Buenos días, profesor. Buenos días, Lucy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno, princesa. Me alegro mucho. Buenos días, profesor. Buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, Isabela. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. Me alegro. Buenos días, profe. Buenos días, Dylan. ¿Cómo amaneces? Bien, profe. Ah, bueno, mi amor. Bueno. Vayan sacando el cuaderno de sociales y van escribiendo la fecha de hoy, por favor, mientras que se van uniendo más compañeritos. Hoy estamos a 27 de mayo. Buenos días, profe. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Profe? Bueno. Dime. Buenos días, profe. Buenos días, Sarita. Profe. Buenos días. Buenos días, Juan Esteban. Buenos días, Sarita. Chicos, vayan sacando cuadernos de sociales. Dime, Luciana. Bueno. Es que si la clase pasada teníamos que enviarlo. De la guía número... Espérame un segundo porque es que... Hoy tengo migraña y no tengo... No me acuerdo. Espérenme. De la guía número qué? De la semana pasada. La pasada. Era la clase número... Ay, espérenme. Está la clase número 6. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. Yo me ubico porque es que el dolor de cabeza no me deja pensar. La clase pasada. Clase pasada... No recuerdo qué es, pero sí. No recuerdo qué es, pero sí. Gracias, profe. Bueno. Si no, cualquier cosa te escribo, ¿bueno? Sí, señora. Bueno. Discúlpame, pero es que tengo dolor de cabeza y no me acuerdo. Bueno, chicos, entonces voy a empezar a silenciar micrófonos para poder empezar la clase. Entonces, para todos, muy buenos días nuevamente. Vamos, como de costumbre, a darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, por que nos volvió a regalar un hermoso día para compartir junto a nuestros familiares. Entonces, papito Dios, te damos las gracias por todas las bendiciones recibidas. Te queremos dar este día a ti, ofrecer este día a ti para que nos protejas siempre de todo mal y peligro. Amén. Vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Entonces, todos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, ya ofreciéndole este día a Dios, ¿cierto? A papito Dios. Vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a empezar un tema nuevo que son los tipos de vivienda, que son el campo y la ciudad. Bueno, entonces, como título van a colocar tipos de vivienda. Ya les voy a compartir la presentación. Entonces, van a colocar tipos de vivienda. Entonces, como título, tipos de vivienda. Acuérdense que antes del título debieron haber colocado la fecha de hoy, que es 27 de mayo. 27 de mayo, tipos de vivienda, es el título. Tipos de vivienda. Solamente el título, bueno, nada más. Vuelvo y repito, fecha 27 de mayo y como título, tipos de vivienda. Bueno. Así que, bueno, muy bien. Vamos a empezar. 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 Bueno, entonces, hasta ahí todo el mundo suelta el lápiz y me van a poner atención. Voy a primero a explicar el tema y luego realizó, vamos a realizar la copia de lo que vamos a ver, ¿listo? Entonces, dice así, tipos de vivienda. Entonces, tenemos el campo versus la ciudad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos una imagen del campo, ¿cierto? Donde hay mucha naturaleza. Mire que las casas aquí están más cerquitas una de las otras, ¿cierto? Bueno, y en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad se ven más carros, ¿cierto? Se ven edificios altos, ¿cierto? Se ven casas. Bueno, lo que no se ve en el campo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son las viviendas? Entonces, voy aquí. ¿Qué son las viviendas? Entonces, las viviendas son construcciones en donde habitan las personas. Las viviendas brindan refugio, bienestar y comodidad. Las viviendas se diferencian unas de otras por el tamaño, los materiales, la forma y la ubicación. Entonces, aquí yo les puse dos imágenes, ¿cierto? Esta es del campo y esta es de la ciudad. El tamaño, ¿cierto? El tamaño de las viviendas de la ciudad, pues no varían mucho como las del campo, ¿no? En el campo hay viviendas muy, muy, muy grandes, aunque en la ciudad también, ¿cierto? Los materiales, pues algunos aquí son, pues son similares a las de la ciudad. La forma, aquí la forma, aquí en el campo no vemos edificios, ¿cierto? Tan altos. Cambio en la ciudad, si vemos edificios o construcciones muy, muy, muy altas, ¿cierto? Y la ubicación, pues es que acá en el campo estamos en medio de la naturaleza. Aquí en la ciudad, pues no hay mucha naturaleza, ¿cierto? Aquí en la ciudad no vamos a ver una vaca o un caballo o un... Bueno, se me ocurre en este momento esos dos animalitos o una oveja caminando por una calle, ¿cierto? Cambio acá en el campo si podemos ver ovejitas, gallinas, patitos, caballitos. Vaquitas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver las viviendas de la ciudad. En la ciudad observo edificios, vías, puentes, parques y numerosas viviendas. Muy cerca unas de otras, lo que les estaba diciendo ahorita. Las ciudades son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son muy importantes las ciudades? Primero, se fabrican diferentes productos, por ejemplo, ropa, libros, alimentos, entre otras cosas, ¿cierto? Hay hospitales, bibliotecas, centros comerciales, colegios, etcétera, ¿cierto? Una ciudad es muy, muy, muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, la ciudad de nosotros, que se llama Bogotá, la ciudad de nosotros es demasiado grande. Es muy, muy, muy grande, ¿cierto? Ahora vamos a ver las viviendas del campo. En el campo observo ríos, montañas, árboles, cultivos, bosques, fincas, animales, etcétera, ¿cierto? El campo es muy importante porque, primero, produce los alimentos que comemos diariamente, frutas, verduras, leche, queso, huevos, ¿cierto? Y, segundo, en él hay muchas zonas verdes que ayudan a purificar el aire, ¿cierto? Allá encontramos muchos arbolitos. Entonces, cuando nosotros salimos de paseo, ¿cierto? Con nuestras familias y salimos de Bogotá, respiramos otro aire, ¿cierto? Como que se siente diferente el aire, es como más puro, ¿cierto? No se ve tanta contaminación, se siente como un olor a la naturaleza y todo eso, ¿cierto? Se escuchan el canto de los pajaritos, si vamos pasando por un río, se escucha el sonido del agua corriendo por ese río, ¿cierto? Acá en la ciudad no se ve mucho de eso. Bueno, tercero, hay gran variedad de plantas y animales. Entonces, encontramos muchas plantas, muchos árboles frutales, vemos muchos animalitos, ¿cierto? Y también podemos disfrutar de la naturaleza. Entonces, vamos a copiar primero, a ver si alcanzamos a ver este video, porque el video sí dura bastante y este video lo vamos a trabajar durante las otras dos semanas. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a hacer algunas preguntas, bueno, unas preguntas pequeñitas, y ahí sí comenzamos a copiar. Entonces, vamos con Laurita. Hola, Laurita, buenos días. Hola, bro. Bueno, mi amor, cuéntanos qué características hay en la ciudad de las que yo nombré. O de las que te acuerdas. Hay autos, hay carros, hay colegios, hay edificios, casas. Muy bien. ¿Y tú te acuerdas cómo es que se llamaba la ciudad donde nosotros vivimos, que yo dije? Bogotá. Muy bien, una ciudad de Bogotá. ¿Y Bogotá es grande o pequeña? Grande. Grande, muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos con, por acá. André. 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 André, prende tu cámara, por fa. Profe, qué pena es que yo entré muy tarde a la clase computadora, no me canta. Ah, bueno, o sea que no escuchaste la explicación. Bueno, no te preocupes. No, profe, qué pena. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a... Bueno, mi amor. Vamos a escuchar a... Por aquí que yo lo vi muy concentrado que se me hizo. Dylan. Dylan. Prende cámara. Dylan. Juan.